¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos chicos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con el especial 50.000 suscriptores. Ya sé que somos 52.000, pero bueno, el día de hoy les vengo a traer el Texture Pack. El Texture Pack que es 100% creado por mí, con todo el cariño para todos ustedes. Y se trata del Texture Pack oficial de este canal, que básicamente es esto. Como pueden ver, mi color principal es el amarillo y al color secundario es el morado. Y aquí tenemos algunas cosas bastante interesantes que se las estaré comentando. Así que antes de comenzar con este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Pues bien chicos, aquí como pueden ver, estamos en el menú. Bueno, cuando tú abres el Geometry Dash, aparecen estos botones y básicamente son todos cambiados. Pueden ver que todos los botones están cambiados, el de Play, el de íconos, el de más, el de más juegos, etc. Podemos ver la barra de ajustes, que bueno, aquí no le cambié el tipo de letra, ya que pues también quería que tuviera una esencia de Geometry Dash y que no todo estuviera cambiado. Por lo tanto, lo que hice es no cambiarle el tipo de letra, pero básicamente algunas otras cosas sí que se las cambié. Así que pues pueden darse cuenta que bueno, aquí está la parte de ajustes. Aquí podemos ver las estadísticas, que como les comento, no cambié muchas otras cosas. Bueno, aquí mi perfil, que como pueden darse cuenta, tenemos un nuevo fondo de color cambiado. Que aquí pueden darse cuenta que el Global Rank no se ve bien, pero si ustedes van a más y van a Scores, pueden darse cuenta que aquí pues ya pueden verlo sin necesidad de verlo por aquí, que no se ve muy bien. O sea, lo ves por aquí y listo. Pero bien chicos, ahora vamos con la parte de íconos, que a lo mejor es lo que más les interesa. Y es que mis íconos están, digamos que cambiados, entre comillas, pero es porque tienen un bisel. Pueden darse cuenta que aquí como que tiene un pequeño bisel, para que sea un poquito más esencia del canal. Ya que pues sí, o sea, me gusta mucho el bisel, pero tampoco me gusta demasiado. Por lo tanto, pues se lo puse así para que no exagere mucho mi ícono al momento de tener un bisel pues muy fuerte. Para poder usar mis íconos tienes que poner el color principal y el color secundario en blanco, para que no pueda llegar a ser este tipo de colores. Que básicamente pues pierda el color mis íconos, así que pues todo en blanco y ya está. Aquí está mi ícono chicos, aquí está mi nave. Vamos a la parte de la rueda, que pues yo siempre elijo esta. La parte del UFO, el Wave, el Robot, la Araña. Y tenemos esta opción, esta opción es nueva, que básicamente te quita la estela. Y también pueden darse cuenta chicos, que en el fondo pues están mis cubitos, o sea, sí, está muy genial. Esto yo lo hice, un usuario llamado Weezy me hizo una primera versión, que ahí se las estaré poniendo en pantalla. Pero yo la mejoré poniendo los cubos más chicos y que sean más, para que no haya como que una saturación de cubos y que digas, ay, se ve mucho cubo, o sea, no. Quiero como que una opacidad también, para que pues se pueda ver mejor y evidentemente se pueda ver más formal y casual. Pues bien, ahora vamos con la parte de los niveles principales, que como pueden darse cuenta, solamente la parte de arriba está cambiada con colores, pero de ahí en fuera todo está normal. Pueden darse cuenta que no hay caras de dificultad nuevas. Creo que esto lo estaré haciendo en una segunda versión, para que ustedes puedan, digamos, que tener una mejor versión del Texture Pack. Esto pues evidentemente lo hice con la intención de tener y de mantener la esencia de Geometry Dash y no cambiarle todo. Pero si a ustedes les gustaría un cambio de dificultad, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Pues bien chicos, ahora vamos a pasar con el menú secundario, que aquí pueden darse cuenta, que de igual forma está cambiado, que de hecho hasta cambié este botón, que este botón es el Megahack versión 7, que bueno, básicamente es una ruleta, que pues puedes darle aquí a resetear y puedes jugar los Extreme Demons. Pero bien, aquí tenemos la parte de creación, de guardado, de score, de quest, daily, weekly y bueno, y demás botones. Aquí por ejemplo en las quests pueden ver que el color del fondo está cambiado, el daily pues también está un poquito cambiado el color, el weekly pues sigue siendo el mismo, pero pues tenemos botones nuevos como por ejemplo la X de aquí y la X del weekly, o sea, y de aquí por ejemplo. Los Gauntlets tampoco es que haya cambiado mucho, solamente cambia el fondo. El Feature también se ve bastante normal, se ve con esa esencia de Geometry Dash que no cambia mucho, pero pues aquí evidentemente tiene mis colores principales y secundarios. En la parte de buscar chicos, pueden darse cuenta que aquí tenemos colores diferentes, que lo hacen ver bastante agradable en simple vista chicos, a mí me gusta muchísimo este fondo, porque miren, como que se ve el degradado entre mi color secundario principal, más aparte un Beesel que está súper épico. Aquí tenemos nuevos botones, como pueden darse cuenta, y si nosotros vamos a la parte de recientes y vamos a un nivel cualquiera, podemos ver botones como por ejemplo darle el rate a este nivel, a dar like y dislike, en este caso voy a dejar su like, logros, aquí pues la información del nivel, el cargar comentarios, etc. O sea, todo esto está totalmente cambiado. Más aparte está mi cubito por aquí, que bueno, anteriormente pues estaba el cubo normal de Geometry Dash, pero ahora está mi cubo de Geometry Dash, por si te interesa cambiar a tus íconos, o bien te interesa cambiarte a los míos. También en la parte izquierda de abajo, pueden darse cuenta que el marco está cambiado, en la parte de aquí de información, pues también está cambiada, entre más otros detalles que no se los estaré enseñando en este video, para que ustedes se lo puedan descargar, y evidentemente pues lo puedan disfrutar aún más con los detalles que ahí se los dejé en secreto. La parte de Crate chicos, creo que es la parte que no hice muchas cosas, ya que no, ya saben ustedes que a mí no me gusta crear niveles, por lo tanto pues se me hace muy inútil poner botones por ahí, porque son botones que yo no usaré, así que pues tristemente no hay muchos botones en la parte de creación, pero si a ustedes les gustaría que pusiera botones por ahí, en una segunda versión, lo estaré haciendo, así que dejen su like para una segunda versión de este Texture Pack. Pero aquí hay unos botones, pues por ejemplo este, 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 y estos de aquí, estos cuatro de aquí, que están totalmente cambiados, para que se vea pues de que, pues si le metí empeño a este Texture Pack. Y poquito más chicos, no les estaré enseñando muchas cosas, por ejemplo esta parte del cofre, que básicamente solamente es esta parte que le cambié, y los demás pues tiene la esencia de Geometry Dash normal, por lo tanto pues no es que le haya cambiado muchísimas cosas al Texture Pack, pero sí algunas esenciales que a mí me gustaría, y que a mí me gustaron al momento de cambiarlo. Así que aquí tenemos el Texture Pack oficial del canal chicos, esperemos que en una segunda versión haya mejores cosas, y evidentemente pues en el apartado de creación, que haya muchísimos botones más, que haya el tipo de letra diferente, caras de dificultad nuevas, etc. Me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios, si te interesaría una segunda versión. Y ahora chicos, vamos con lo importante. ¿Cómo puedes descargar este Texture Pack? Este Texture Pack, antes de decirles cómo descargarlo, está para la calidad Medium, para Android, y para High, o sea calidad alta en PC. Vamos a la calidad Medium, y pueden darse cuenta que es el Texture Pack. Esta calidad Medium me la adaptó mi amigo Irving Soluble, que les estaré dejando el canal aquí abajito en la descripción, para que vayan y lo apoyen. Y la adaptación de Android me lo hizo un suscriptor, que también su Twitter se los estaré dejando aquí abajito en la descripción. Si hay algunos errores en la parte de adaptaciones y todo eso, lo estaremos mejorando en los próximos días. Y también chicos, les estaré diciendo el cómo poder descargar este Texture Pack. Antes que nada, pues en la descripción les estaré dejando un servidor en el cual te vas a unir. El servidor obviamente es de Discord, así que pues tienes que crearte una cuenta para poder unirte. Y ya que estés unido en el servidor, vas a poder encontrar un canal llamado Texture Packs o algo así por el estilo, en el cual pues ahí te estaré dejando el link para Android, para PC, y para calidad Medium de PC. Cabe aclarar que ese servidor no es para hablar, o sea no es para conversar ni para nada de eso. Solamente vas, te unes, descargas el Texture Pack, y si quieres pues puedes abandonar el servidor, y si no, pues estate atento porque estaremos subiendo más Texture Packs próximamente. Chicos, se me olvidó comentarles que vamos a ver con el Texture Pack dentro del nivel, y es que si nosotros entramos a un nivel, podemos ver nuevos botones y sobre todo un nuevo Checkpoint. Aquí pueden ver los cuatro nuevos botones que tenemos por aquí, y también pues pueden darle a la parte de la barra o solamente el porcentaje. Esto recuerden que básicamente son opciones del Mega Hack, y por lo tanto pues yo solamente lo tengo en la barra de porcentaje. Pero bien, esto sí que van a tener ya sea para Android o para PC, y vienen siendo estos nuevos Checkpoints que los hice totalmente cambiados a lo que viene siendo el Checkpoint normal, y está bastante genial, que por cierto la canción que están escuchando ahorita mismo, es la canción que van a estar escuchando cuando jueguen en el modo de práctica, así que pues está bastante genial, y a mí me gusta mucho esta canción. De hecho estoy bailando ahorita mismo. Pero aquí como pueden darse cuenta chicos, así es como se ve el Texture Pack ya jugando en un nivel, jugando aquí sus niveles favoritos, que bueno aquí como soy noobs y yo no creo pasarme esta parte, pero pues está bastante genial, y espero que les guste muchísimo. Recuerden que lo hice con todo el cariño para todos ustedes, y espero que se lo disfruten demasiado. Y bueno vamos a ver si podemos pasarnos esto en modo práctica, que la verdad no lo creo, pero vamos a darle un intento más, y si pierdo pues ya dejamos el video hasta aquí, así que ojo. Ojo cuidado chicos, que nos lo pasamos en un intento todo eso. No lo puedo creer, pero si yo soy noobsillo, ¿cómo me pasó eso en un intento? Ok ya está. Pues así es como se juega un nivel dentro de este Texture Pack, y espero que les guste muchísimo. Como les comento, este Texture Pack lo hice 100% yo, no me ayudó a absolutamente nadie, lo hice con todo el cariño, lo hice para todos ustedes, así que espero que lo disfruten, que fue un trabajo de días, pues aquí pueden ver que le puse vise, le puse efectos a los botones, pues al tipo de letra, etcétera, la verdad es que me gustó bastante, lo que viene siendo el resultado del Texture Pack, pero bien, esto lo hice también con la esencia de la 2.11, cuando yo hacía Texture Packs por esa época, y también chicos, pues evidentemente lo hice para que ustedes puedan disfrutar lo que viene siendo un Texture Pack, a lo que es un noticiero de Geometry Dash, así que pues aquí yo lo digo por este dibujo. Así que sin nada más que decir chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo, tu opinión que es lo más importante de este video, y sobre todo muchísimas gracias por los 50.000 suscriptores, se los agradezco muchísimo, y vamos por muchos más. Gracias por ver chicos, y adiós.